Jerónimo Teti, buenas tardes, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que quiso rogar pero llegó, así que bueno, nada, muy contento, muy feliz después de haber hecho la pola acá en Concepción. Y bueno, ahora disfrutaremos lo que queda del día de esta pola y bueno, ya mañana arrancaremos a pensar en hacer. Sabemos que tenés obviamente el rol como jefe de equipo, pero ¿cómo se ha dado esta vuelta que te ha permitido lograr y estampar el 1? Bueno, creo que fue un muy buen parcial 1, nada, fue una vuelta la verdad que con los gustos. Quiero agradecer a Julián Santero que él decide abortar su vuelta porque se corre y tranquilamente la podía haber seguido y me podía haber perjudicado y no lo hizo, así que lo quiero agradecer, la verdad que habla muy bien de él. Así que bueno, nada, después la pude cerrar bien y bueno, salió una linda vuelta. ¿Y en qué momento a nivel personal, Jerón, llega esta pola? Ya sabemos que en las últimas competencias, en el último año, te has puesto competitivo aquí en la categoría. Ah, bueno, en realidad ser competitivo tiene que ver con mi equipo, ¿no? Haber formado a mi equipo y bueno, poder disfrutar de lo que hacen, así que nada, eso me ha puesto competitivo. Hacé la foto tranquilo con el equipo, es merecidísimo, gracias, Gelo. Dale, muchas gracias, un saludo a toda la gente de la Uribe y a todo mi equipo.